Esta historia está extraída de la página de Facebook Guatemala y sus leyendas Historia de Yolanda Edelmira Figueroa Granados Se cuenta que en tiempos pasados, cuando se salía a la calle, quizá a tomar licores, se veían cosas extraordinarias, como la que decían que salía a la muerte por la calle real, que en ese tiempo era de tierra y no estaba empedrada. Se decía que cuando las personas tardaban mucho en la calle, hasta las doce o una de la madrugada, a lo lejos veían una cruz completamente verde, y escuchaban el rechinar que acompañaba a una máquina que conducía un sujeto, la cual iba sin duda del calvario al cementerio, pues esa era su ruta. Cuando más se acercaba el ruido, miraban que el bulto consistía en un personaje al que llamaban la muerte, y por eso a esa carretilla le llamaban la carreta de la muerte. Cuando algunas personas se armaban de valor y se acercaban más al sujeto, se podían dar cuenta que el personaje exhalaba un fluido y con este les tocaba en la espalda, entonces caían como muertos, echando espuma por la boca. En esos tiempos ocurrían muchas cosas sobrenaturales. También se cuenta que una noche un hombre que salía de un velorio y que iba para su casa ya a dormir, se encontró con una mujer que hacía ruido con los tacones altos. Lo raro fue que cuando más se iba acercando, él se bajó de la banqueta y la mujer pasó muy cerca. El hombre la saludó diciéndole, Buenas noches, pero ella no le contestó. Una cuadra más adelante, la mujer desapareció. Hubo así muchos fenómenos visibles que hacía que la gente no estuviera mucho tiempo en las calles. En la actualidad, ya no ocurren, pero hay fuerzas superiores que tratan de llevarse a todos estos fenómenos al lugar que les corresponde.